Hola gente, en este video les he preparado un pack de títulos cinematográficos animados Mira que chévere que suena eso Si quieren algún tutorial en especial o quieren algún pack gratuito o algo Déjenmelo saber en los comentarios Miren que yo cumplo, yo cumplo Intro Hace un par de semanas hice un tutorial en donde les regalé un pack de LATS para que ustedes coloricen sus videos Por cierto, si no lo han visto, chequen por aquí y les voy a dejar el link Vayan a verlo y de ahí regresan a este video Bueno, en un comentario de ese video me pidieron que haga un pack de títulos Así que aquí estoy, yo cumplo, como les dije en el intro Ahora, bajar el pack es bien fácil, igualito que el pack de LATS Solamente le dan click en el link de la descripción y lo bajan Es un link de Google Drive, así que es súper fácil Pero ahora nos vamos a ir a Premiere Pro, cosa que les enseño cómo usarlos Pero antes no se olviden de suscribirse Miren que estoy publicando todas las semanas Y de vez en cuando estoy regalando packs gratuitos como este Ahora sí, vámonos a Premiere Pro Ok amigos, apenas ustedes se bajen el paquete que les he regalado Se les va a abrir este zip que está aquí Cuando ustedes extraigan los archivos que están aquí Les va a aparecer estas dos carpetas de aquí, estos dos folders Ok, el primero que está aquí es el pack que les estoy regalando Si lo abren van a ver que son 20 títulos En el intro les he enseñado solo 5 Son 20 en realidad, ok Esta parte de aquí donde dice Static Font Es la letra que se utiliza, el font que estamos utilizando en casi todos estos títulos Así que ya los tienen aquí para que simplemente los instalen Si no saben instalarlo, agarran el font, le dan doble clic Y se les abre esto Y acá van a poner instalar, ok Yo ya lo tengo instalado así que no necesito hacer nada de esto Ok, ya saben, acá está extraído todo Tienen que ponerlo en un lugar donde ustedes sepan donde encontrarlo Porque ahora lo vamos a instalar en Premiere Pro Venimos a Premiere Pro y he abierto los gráficos esenciales La parte de arriba donde tienen los lugares de trabajo Tienen gráficos, aquí están los gráficos esenciales Y si no lo encuentran pueden venir a Window o Ventana Y aquí lo van a encontrar más o menos al centro Un poquito más arriba del centro dice Essential Graphics Yo lo tengo en inglés porque siempre encontré muchísimos más tutoriales y cursos en inglés que en español Y de hecho por eso empecé con este canal Para poder enseñarle a mi gente, para poder enseñarle a mis amigos en español Ok, Essential Graphics Le damos clic aquí arribita En este Essential Graphics se van a ver todos los templates Y todo lo que ustedes tengan que viene con el programa Y algunos que pueden comprar o pueden conseguir Y aquí Essential Graphics en estas tres rayitas le vamos a dar clic aquí Aquí abajo ustedes ven que dicen Manage Additional Folders O Administrar Folders Adicionales o Carpetas Adicionales Le vamos a dar clic aquí Y acá se nos abre esta ventana en donde ustedes pueden ver que ya tengo yo una carpeta instalada Pero no, vamos a instalar lo que les acabo de regalar Apretamos Agregar que está aquí Y vamos a buscar la carpeta donde hemos guardado lo que hemos desipeado No nos interesa este Static Font Recuerden que este es el font que tienen que instalar Eso no tiene nada que ver con lo que queremos en este momento En este momento queremos instalar en el Premiere Pro esto de aquí Cinematic Titles Los títulos Aquí vamos a marcar los títulos y vamos a seleccionar el folder Acá dice Cinematic Titles Pack Ya está seleccionado el folder Ven aquí Lo marcamos y ponemos OK Y listo Cuando vienen aquí a Essential Graphics Donde dice Local Library está todo seleccionado Pero acá tienen la opción de All Y por eso les estaba diciendo que lo podemos instalar de esta manera Porque es más ordenado Aquí en All le damos clic y tenemos acá Cinematic Titles Pack Ven, súper ordenado Porque cuando le damos clic aquí Eso es todo lo que se nos abre Solamente los títulos que les estoy dando Y así ustedes pueden separar y pueden tener la lista De todas las cosas que se estén bajando De internet o los paquetes que yo les regalo Porque hasta ahora que he regalado Creo que 4 o 5 paquetes de cosas Para que ustedes puedan editar mejor Ahora, ¿Cómo se utiliza? Les voy a enseñar con uno así bien fácil y bien rápido ¿Ok? Colocamos el título Luego vamos a venir aquí Y vamos a poder ver cómo se abre el título ¿Ven? Michael Adamson Lead Singer Está muy chévere Ahora, si marcamos el título aquí Se nos abre esta parte de edición Y acá podemos cambiar todo Por ejemplo, el color de las líneas Y acá como pueden ver El color de las líneas cuando empieza Es de un color así medio verde Medio celeste Podemos cambiarlo Y podemos ponerlo en blanco Podemos cambiar este también Y ponerlo en blanco Por ejemplo Como yo hice en el intro Entonces ahí ustedes pueden ver Que ahora básicamente es blanco todo O pueden escoger otro color Vamos a escoger el azulito Que está acá en el lapicero Ahora vamos a ver cómo se ve Mira qué chévere O sea, está súper chévere Y así de fácil Quieren cambiar lo que diga acá Podemos poner aquí por ejemplo Mario Acá podemos poner Tecnomac Y ya está Es súper, súper fácil Porque está todo aquí Pueden cambiar el tamaño Aquí también como pueden ver Es súper fácil Esto de aquí también moverlo De un lado a otro Si lo quieren poner de repente Aquí más abajo Pueden mover por acá Es súper fácil de usar Muy amigable Y básicamente todos los títulos Que están aquí Son igual de fáciles de usar Así que disfrútenlos No perdamos más el tiempo Prendan Premiere Pro Y comiencen a bloquearse Ahí con sus ediciones Con estos títulos Sus videos se van a ver Re contra chéveres Comenten, comenten Qué les pareció Y si quieren apoyarme Les voy a dejar un link En la descripción Donde me pueden invitar un café Hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal!